Vamos a hacerle un recuento de historias que dejaron huella en nuestro equipo y que seguramente en ustedes también. Comenzando con Nicole, que tiene una historia de un grupo juvenil de mariachis que cumplió uno de sus anhelados sueños. Ellos se presentaron en uno de los teatros más exclusivos del mundo de la música, que es el Carnegie Hall de Nueva York. Y allí tú estabas siendo testigo de esta gran oportunidad. Ni más ni menos, Mari. Ellos llegaron, estos jovencitos llegaron desde California para participar en este gran evento en Nueva York. Vinieron desde un pequeño pueblo para estar aquí en este escenario tan importante para el mundo de la música. El amor por las melodías tradicionales de su país natal, México, ha llevado a que los jóvenes de mariachi mestizo logren a tan temprana edad lo que muchos no logran en una vida entera. El integrante mayor del grupo tiene apenas 18 años. La más chiquita es Dayanara, de 9 años, quien dice amar la música. De las puntas de mis pies hasta la cabeza. Pero la trayectoria no ha sido fácil para llegar hasta este punto, ya que el grupo liderado por Juan Morales proviene de Delano, California, un lugar donde las oportunidades son escasas y los jóvenes suelen caer en las drogas y las pandillas. No hay muchas actividades culturales en las que puedan participar, así que el tener un programa, una academia como la que tenemos para ofrecerles oportunidades, pues es algo bueno. Gracias al apoyo de su escuela y comunidad, lograron recaudar los fondos suficientes para llegar hasta la Gran Manzana. Muchos de nosotros nunca hemos salido de California, entonces viajando en un avión es increíble. Gente ahí piensa, no pueden ir a Nueva York, no pueden ir, no pueden a tocar en Carnegie Hall, pero el señor Morales, maestro Morales, nos ha enseñado que todo es posible. Aunque Carnegie es sin duda alguna el mayor escenario donde se han presentado, este grupo de talentosos jóvenes fueron ya invitados a grabar su propio disco en el legendario estudio Capitol Records. Con la pasión por su cultura a flor de piel, esta noche aprovecharon cada instante para brindar lo mejor de cada uno. Cumplieron su anhelo tocando música vernácula del país azteca. Y temas americanos como la canción New York, New York. Fue tanta su entrega y su pasión que el público se enamoró premiándolos con una gran ovación de pie. Anaí relata como en ese último momento pensó, mi sueño se ha hecho realidad. ¡Ay, no me encantó! Yo me lo he conocido ese día de ver tanta emoción en sus ojos porque sé que trabajaron tan duro para llegar hasta ese punto. Y qué bueno que se identifiquen con su cultura y sigan con sus raíces mexicanas, ¿verdad? ¡Qué lindo! Me están haciendo llorar a mí. Y lo más bonito, yo creo que es el mensaje que dice ella, que los sueños se pueden alcanzar. Sí se pueden. Yo creo que es lo más bonito hoy en día de Navidad. No, y me encanta que este show es diferente porque en vez de comenzar con las noticias del mundo, que no siempre son las mejores, estamos comenzando con noticias alentadoras. Así es. Que es perfecto para este día. Andalos se cuestiona si existe o no una correlación con el caso de Montserrat Olivier, ya que se han publicado fotos de ambas con el seudónimo de Dono Lix. ¡Gracias!